muy buenos días todos sean ufo bros sean bienvenidos al capítulo número 111 de pokémon y chicos continuamos después de haber conocido algo de las historias y nos quedamos aquí con lean que divertido pensaron que serían más fuertes en grupo y enos aquí que ésta sea una lección no importa cuánto sean no importa su amistad no importa su ayuda nadie ayudará ayuda nadie 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 ayuda y esas palabras de lynn creo que me está dejando una pista de su pasado será que la traicionaron será que la madre de heder con peluca no 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 eso no puede ser no lo dije de broma pero no no creo qué onda técnicamente los dos ya están muertos así que vámonos ya la madre el culto él está aquí y es y éste quién es uy 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 yo dónde van y tú quién eres o si no es interrogación esto es malo era hace una vez un cinturón de asteroides que navegaba por todo el universo un día uno de esos pequeños asteroides decidió que quería ir más lejos que cualquier otro o como el lo de ayer una pista de ayer así que trató su camino así que trazó su camino preparó su polvo estelar y lo dejó todo atrás navegando muy muy lejos a través de la galaxia más lejos que todos sus mejores amigos más lejos que toda su amada familia más lejos de lo que cualquier otro asteroide habría podido llegar y así fue como llevó a la tierra y causó que los dinosaurios se extinguieran ah no verdad esa no esa no es nuestra historia y cuando estaba muy muy cansado de volar tan lejos encontró un pequeño planeta que le gustaba y pensó que finalmente descansaría a la madre y extinguió los dinosaurios entonces el pequeño asteroide comenzó a descender a la superficie del planeta pero la atmósfera de ese planeta era tan caliente y tan espesa Deoxys tal vez y el pequeño asteroide estaba tan agotado de volar durante tantos millones y millones de lunas por el espacio tanto así que se quemó en el cielo ¿y sabes lo que pasó? ¿explotó? todas las personas de ese planeta miraron hacia arriba y dijeron ¡miren! ¡una estrella fugaz! ¡pidamos un deseo! así todo en ese pequeño planeta el planeta que nunca había visto una estrella así en su vida deseó y deseó y deseó y deseó con todas sus fuerzas esa gente sonrió y conoció la esperanza cuando nunca antes la habían conocido pero cuando acabó su trayectoria no quedaba nada del pequeño asteroide todo había ¡puf! todo había ¡puf! desaparecido y aunque desapareció del mundo para siempre ¿sabes lo que hizo ese pequeño asteroide? pues hizo ¡puf! ¿no? vivió feliz para siempre en la alegría que trajo los corazones que conmovió y las sonrisas que inspiró en sus momentos finales como estrella fugaz y con su último pedacito de vida nunca nunca se arrepintió de lo que había hecho ni una sola vez seguramente asegura perdón asegurante de sonreír por mí ¿ok? estoy seguro que era la madre de Heather no sé por qué algo me dice que es la madre de Heather ¿y tú qué dices? en su lugar podría haber sido un meteorito vale uy no puedo aquí ¿no tenemos que rezar? oh sí mira uy un ral uy un ral yo lo quiero ¿me lo das? uy un kirchle que hermoso espera un minuto un ral kirchle ah y la guardia guarda delante ah no no mi pesadilla el peor gimnasio que el peor gimnasio el que me costó más tiempo el de tipo psíquico uy eres sí es él es él no el de los ajedres aunque el ajedre me gusta ok todos sus disfraces raros uy ese es ese no es de 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 que genial vale ok oh a ver a ver a ver vamos a ver ah este este es luna este es el que nos traicionó este es él la líder tipo hielo el de tipo psico guard de board este no sé y este es un ecapuchado creo ¿este quién es? ok ajá oh 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 ya ya entendí esta parte ya entendí esta parte este es Taka este es Taka este es Luna estos son sus padres oh un paralelismo de los padres maltratadores creo genial ah me encanta cuando entiendo algo jejejeje sí yo también me gustó eso es divertido hey ni siquiera sabes quién es tu verdadero aliado pues Kain Taka creo que Taka era un aliado más o menos ¿no sabes? ¿no sabes? hey ¿no sabes quién te ayudó a llegar tan lejos? mis Pokémon ah ¿quién? ¿quién será? hey ¿no te has estado divirtiendo? ¿no es así? ¿no es así? entonces eres como yo jejejeje ¿por qué más seguirías jugando? jugando oh esto es raro hostia un corazón se escucha un corazón tío ahí viene un susto 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 lo sé ala ay me asusté me asustó más esto ¿por qué hay? o está perdida la mitad o hay dos de ellas prefiero pensar que hay dos de ellas ok ahí está ferm ok ¿me miró? ¿o soy yo? ahí está luna luna el tipo hielo y ¿quién es el otro? no sé pero cayeron contra uy ahí está Gardevoir ¿qué onda? Gardevoir si esto es lo que se siente al morir no me importa estoy feliz finalmente puedo ser de utilidad para mi amo y ese sentimiento y ese sentimiento es mío mío no importa cuán intensamente pueda sentirlo incluso yo sé la verdad todo mi deseo por él por él es sólo un reflejo de su propio anhelo por ella y en ninguno de nosotros podría haberse dado cuenta después de todo un humano cazándose con un Pokémon de hecho en sí ¿no? se podía cazar con un Pokémon pues se decía en los libros aunque no dudo si existieran los Pokémon no dudo que hubiera muchos que se casaran con uno si hay algunos que se casan con un hologramus qué torpe inconcedible ya no estamos en la edad oscura edad oscura no soy estúpida sólo soy un desastre e incluso si me quito todos esos pensamientos de la cabeza sé que regresaría corriendo en el momento en el que él volviera a ver es así como los es así como son los enamoramientos o es mi destino sólo tener sentimientos por él supongo que nunca lo sabré nunca más ok por ahora creo que prefiero dormir por un largo largo tiempo y ya sí oh entonces guardiwares está enamorada del tipo psíquico vale al chile no sé quién eres no hola ay no eres tú no terra tú no otra vez no 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 está loca otra vez no uy puedo bajar por aquí no uy está loca no 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 ok el tipo lucha y el de tipo volador ay no no te hablé perdón ay titania ay titania y y la de tipo agua qué tonto estoy en cero es mejor así pero no eres tú quien lo decide la tiraste ah y yo no se puede avanzar vamos a perdón vamos a guardar porque luego pa ok ahora sí es cuando cayó por la montaña de hielo aquí la bro no si sobrevivió así si me acuerdo ay cal ya me acuerdo de ti cuánto tiempo más crees que tengamos que quedarnos aquí blake tanto como vida una cuerda qué cuánto mido una cuerda lo que sea necesario chicos raros solo estaba cansado deja de poner excusas no quise arruinar nada si realmente estás cansado vete a dormir aquí en la nieve no en la lujosa cama que tenemos por supuesto que aquí afuera papá no se enojará después de esto verdad lo que lo que si sigues preguntando cosas así lo hará si sigues preguntando cosas así pero tengo frío sí ese es el punto quiero entrar deja de quejarte es tu culpa que estemos en esta situación en primer lugar lo siento no no lo siente que 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 sí está sonando como él mejor el que tú supongo que esto fue antes cuando eran niños esto de conocer las historias de los demás está saco uy 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 alguien apareció aquí alguien alguien apareció aquí tú en un mundo de caramelos donde todo irá mejor pero no lo sabe qué hacer y los pasados se enfrenta hoy esto fue cuando mataron a la campeona eres un monstruo ay pobrecita campeona bueno supongo que ya estamos llegando al final ajá ajá juntado ahí oh ahí está cero sí cero el de doble personalidad se dividió en dos era obvio ok eh tú que chuchas eres pero lo acabo de matar se ok entonces titania va a estar aquí cerca titania titania suficiente uy luna ¿cómo estás ¿cómo estás Anulfo? ay bien te extrañé amiga mía ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos ¿no es así? pero no es el momento de recordar me temo que has estado aquí por demasiado tiempo aunque no te culpo por ello esto esto no es tu hogar sino el mío ¿cómo? a partir de ahora yo me ocuparé de este lugar por favor el camino a seguir no es solo tuyo ok por favor el camino ¿me dejas pasar? a ver luna no sé qué está pasando pero creo que en ese camino hay algo que tengo que ver no en el de abajo el que está atrás tuyo ¿me dejas pasar? no bueno me voy para el de abajo ya que a la madre brillo oscuro brillo oscuro brillo oscuro brillo oscuro brillo oscuro brillo oscuro que genial mis ojos está brillando mucho ¿moló? increíble en medio de todo miren quien renace cual fénix ¿no es así Arnulfo? por favor no talarme solo soy yo reconozco que este no es el rostro que te gustaría ver cuando regreses no pero tengo preguntas más ¿tú qué haces aquí y por qué tienes a la lira de tipo hielo a tu lado? y no me digan que están en una relación porque no me la creo permíteme ¡oh! ¡eres tú! ok ya te odio y te quiero amigo pero ¿qué haces aquí? quizás me recuerdes mejor de esta manera si fueras tan amable de preste preste esa atención a mi aprendizaje anterior es uno de mis digamos tocados estéticos quizás puedas explicarlo a tiempo pero por ahora señorita Bookline ¿lo ha visto? no todo está perdido no para siempre ¿hmm? sí lo entiendo pero hemos perdido mucho no no nos están yendo muy bien esto requiere cierto control de daños el enfermero ahora es un enfermero ¿en serio? el enfermero Ray Rajoy Muz está en el caso no prometo tener calificaciones médicas pero prometo ayudar en todo lo que pueda no manches ¿un enfermero Joy? oh ya entendí enfermero Joy ah ya entendí esto no es un poco ortodoxo escuché querida no discriminamos aquí a la industria de la salud además nadie escuchó nada hasta que se inventó nadie escuchó nada hasta que se inventó así que no nos apresuremos a descartar los nuevos desarrollos los nuevos desarrollos se han destinado desestimados ya deberías acostumbrarme las cosas siempre han sido así sí eso lo hacen feliz pero optan por creer eso pero sospecho que no es así ah maldición nadie estaría feliz sabiendo que todo se perdería tarde o temprano a menos de esta manera no nos lastimamos oh contraire esta herida de todos modos solo estás asumiendo ese dolor ahora y no más tarde sin ninguna garantía de cuándo o dónde podríamos llegar a ese más tarde mientras aún sufres de una gran cantidad de heridas y me pregunto ¿realmente vale la pena? ¿y qué hay de ti? ¿no estás triste por perderla? ¿agardevoir? ¿perdió agardevoir? ni siquiera por ama ni siquiera por ambas por supuesto que lo estoy oh supongo que a ver luna fue a rescatarme y también gardevoir pero gardevoir se perdió y luna se quedó atrás creo pero para bien o mal soy un veterano cuando se trata de perderla uno podría decir que ha sufrido muchísimas heridas durante algún tiempo otros podrían decir que muy a menudo les decimos a los demás los consejos que necesitamos escuchar y otros podrían decir que es mejor centrarse en aquellos que en aquellos a quienes todavía tenemos por ejemplo salvar a la chica que fue bastante heroica de su parte pero esa lástima no se adapta a su triunfo ¿cuál triunfo? no puedes detenerlo ninguno podía lo que está roto no se puede arreglar y claramente tampoco se puede reemplazar no han vuelto no hay vuelta atrás y aún así Arnulfo está aquí y yo y atrás ¿qué hubo? ¿qué onda? ¿quién sabe si otros podrían volver? oh o sea que todos los que vimos está Kainaya no pero creo que estamos siendo groseros Arnulfo debe tener décimas preguntas demasiadas preguntas de hecho sí explicaré todo habías estado aquí y allá antes de que Luna me informara que le habían contactado uy qué pasó me dijo que un amigo le había llamado a este lugar todo ese asunto me pareció curioso así que me ofrecí a escoltarla así es como llegamos aquí bueno y qué tal es una aventura perdón esa era Arnulfo eso no ay trae el de Askerchun un elevador con cables rotos y pedazos de vidrio por doquier creo que estaré que esperaré a la cena ciertamente uno tendría que estar loco para tratar de bajar por aquí bueno entonces iré inmediatamente creería que sí ¿Gardevoir? y Luna también ustedes casan aquí ¿cómo estás madre? y eso quiere decir que esa persona es basándome en el sombrero extraño diría que Rombus Rombus M Manhunter para ser preciso mi sombrero resiste esas palabras pero yo por otra parte me siento honrado de conocerla he escuchado mucho sobre usted Madim igualmente Luna querida ¿te sientes bien? estás llorando yo estoy perfectamente bien no tenías que preocuparte estoy muy feliz estoy feliz de tener los de vuelta claro entonces señorita Bulhan Bo Buklein ¿qué le trae por este lugar? asuntos familiares bueno parece haber venido a un lugar adecuado no quería oh ya un minuto pero el elevador ya funciona atrás por si quieran yo lo arregla hace mucho supongo que sí y al final tenemos a la familia reunida qué maravillosa pero sorprendente gira de la trama señorita Buklein estoy en el estoy en lo cierto en asumir que esta maravillosa Gardebar fue quien la trajo a este lugar ¿qué? absurdo es correcto minchi Gardebar la traición Gardebar ¿fuiste tú quien organizó este encuentro? vaya tener las audiencias de implicar tal cosa audacia perdón es lo suficiente como para hacerme desmayar Gardebar la 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 desmayándome gracias en serio madame tengo que encontrar a mi hijo ah cierto Feren está aquí y estando aquí lo haremos no le parecía prudente ir juntos es mejor que contar con la ausencia de otros madre e incluso si no es prudente no sería algo bondadoso bien lo entiendo iré con ustedes fantástico ser se ha unido al equipo aunque no deseo que una molestia le parezca lo lo aprecie mucho y ahora en que me metí algo bastante confuso algo maravilloso al menos llévame a cenar antes de eso tenemos boda aunque ese tonto sombrero lo oculta admito que tienes un cierto carisma escúcheme puede que haya hecho que se conocieran pero no olviden que el amo me pertenece a mí ay mostró sus garras madame se la aseguro si madame creo que es madame se lo aseguro si no fuera por los tontos sombreros yo no sería nada no me digas entonces supongo que ya está por encima de mí madre ahora no digas cosas como esas sé que tu vida ha sufrido el dolor de muchas pérdidas pero aunque eso se pueda cambiar no tiene sentido lamentarse por lo que no podemos tener en favor de lo que podemos tener no nos estamos distrayendo solo estamos trabajando juntos no es como si vayamos a ser una familia feliz o algo así yo se los veo como familia feliz eso depende de quien le preguntes si a mí me preguntan es familia o estos y hablando de trabajar juntos tú que estás haciendo aquí asuntos familiares por mi parte mi querido amigo Shandy me llamó a este lugar obviamente tenía que atender la llamada hace poco estábamos evaluando la viabilidad de usar como entrada este pozo de cristal de la muerte pozo cristalino de la muerte me recuerda a mí eso ni siquiera es cristal también hay hielo cielos ¿en serio lo nota desde aquí? oh por favor ¿quién crees que soy? no importa aún no se ha derretido lo que pasó allí pasó hace poco la trama se complica parece que no estamos tan solos como pensamos eh sí yo yo fui el que entré el que entró perdón si podemos ayudarle a quien sea que esté abajo tenemos que apurarnos estoy seguro de que debe haber una entrada menos destructiva pues es hora de ir a buscarla correcto juro que me llamo Ash Ketchum juro que juro porque me llamo Ash Ketchum que lo lograremos ¿quién? pero amo su sombrero no es el de Ash Ketchum e incluso eso no podría detenernos vámonos es hora de ir encontramos un helador funcional en esta instalación y así podemos navegar por esta fábrica sin mucha dificultad presumo que en parte fue gracias a ti Arnulfo sí sí fue gracias a mí no tienen por qué hacer nada y pronto llegamos a este cuarto en donde vimos ya sabes qué hora es luces cámara y drama rápido dáselos a Volcarona Arnulfo entregó el brazalice desgraciado me quitó el brazalice de Sáfiro pero chicos voy a dejar aquí el episodio y verán por qué porque una ambulancia tú porque ya se está haciendo tarde no sé cómo lo sepa guardar este bueno luego grabaré otro episodio lo pondré aquí lista pero chicos nos vemos hasta lo siguiente chao i want to be the very best like no one ever was bye